Y continúa la entrega de televisiones gratuitas por parte de la CEDESOL como parte de este programa del apagón analógico. Sin que haya aún una fecha para el apagón analógico, el gobierno federal está ganando tiempo al entregar de manera gratuita televisores digitales a las personas beneficiadas con programas sociales de grupos vulnerables. La televisión es de 24 pulgadas de alta definición, preparada para usarse además como computadora, porque en un futuro habrá internet liberado por parte del gobierno federal en todo el país. Los beneficiados son 13.2 millones de familias. Pues hace 15 días me llegó la notificación a mi domicilio que viniera a recoger totalmente gratis el televisor por un apoyo de la tarjeta que yo tengo de Liconsa que pertenece al programa de CEDESOL. Los beneficiados coinciden en que ellos no hubieran podido adquirir un nuevo aparato para estar actualizados en alta definición. ¿Usted hubiera podido cambiar la televisión a digital? No, no, porque aparte pues yo soy viuda también y pues está muy difícil ahorita. Ya ve que todo está aumentando bastante. Creo yo que no. El delegado de la CEDESOL en Nuevo León, Pablo Elizondo, dijo que estarán en la entrega de los aparatos televisores hasta el 26 de diciembre en el gimnasio de ciencias químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy comenzamos con el municipio de Monterrey, estamos hablando de la cantidad cercana a las 60 mil televisiones que vamos a entregar distribuidas en 12 días. Desde el día de hoy que comenzamos a partir de las 8 de la mañana hasta el día 26 de diciembre que lo vamos a estar entregando. De aquí nos vamos al municipio de Guadalupe y luego posteriormente terminamos con el municipio de San Nicolás de los Garza para concluir lo que es la zona metropolitana. Para quien se ha beneficiado con programas de CEDESOL, 65 y más, Liconza, Prospera, que antes era oportunidades y estancias infantiles y que no haya recibido su notificación para la entrega del televisor, pueden acudir al estacionamiento del estadio universitario para que recojan su notificación y aparato. La fecha de culminación de estos apoyos con televisores en la entidad están programados para el 9 de enero. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.